El profe, pasen a exponer, jóvenes, los estudiantes... ...de la inscripción es cara por la seguridad y calidad del mantenimiento de la escuela. La escuela... Atrápalo a un ladrón. Primer mundo. Oh my god, llamen a la policía. Tercer mundo. Hay que encuerarlo. Lo siento, es que... ...me exité. Bullying entre mujeres. Mírala, no tiene novio y su ropa no combina. Bullying entre hombres. ¿A dónde están peinados? A despeinar a tu mamá. Hijo de puta. Cuando nos estamos burlando de los que toman leche de almendra... ...y el güey que solo toma el nutrileche se ríe más fuerte. Mejor cierra la bocota. Si algo aprendí al kinder es que si te... ...te regresaron a tu casa. Adivinen quién salió temprano del trabajo. Eres asqueroso. Ecuadoras antes. Llevo 10 años funcionando sin necesidad de mantenimiento. Una vez se les cayó mi vaso y se rompió el suelo. Ecuadoras ahora. No le sacaron las semillas a la sandía y se quemó mi motor. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Mi cara cuando... Mi cara cuando mi mamá me llama chistada después de darle un argumento válido... ...de por qué no todos los hombres son iguales. No me respondas, carajo. Comprar juegos en la friki plaza. ¿Se nos haga? Claro, es un juego de culto para los puristas. 3,300 pesos, carnal. Nada más que el disco está rayado y no trae manual. Pero si me demuestras que eres fan, te lo dejo en 3,200. Comprar juegos en el puesto de Doña Pelos. ¿El de la monita con alas? Claro, mijo. Te lo dejo en 200. Viene con su librito. Ya para que se vaya. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Si Chen Souman hubiera salido en 2011, estoy completamente seguro de que muchos locenderos hubieran usado la katana como avatar. Seguramente, sí. No tengo certezas, pero tampoco dudas. Serían solamente 2 pesos, disculpe. Yo con un billete de 500 en la mochila. ¿Eso qué es? Ya le estoy agarrando la onda. Anuncian un nuevo Udo Kete en queche. Los fans. ¡Sí! ¡Sí! Los mandos. Acercándose, el peligro viene ya. Mi compa y yo regresando de la cafetería viendo que siguió el profe y ya no nos dejó pasar. Dejame caer y humildar a tu vida y a tu corazón. Los pibes y yo en una camioneta blanca sin placas después de que nos preguntaran que si queríamos conocer a Messi. Abuelo chino finge su madre para ver quién iba a su funeral. Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Ven así, Népolis. Dicha Sam y agrandamos tu combo clásico por el mismo precio. ¡Me toca! Toda mi familia celebrando el año nuevo. Yo que aventé un a los tanques de gas. Te voy a dejar en silla de ruedas. Va a estar complicada la pelea. Es una pelea, ¿verdad? Pregunta importante para la trama. ¿Hubo delicioso? No sabemos, señor. Bueno, ¿Hubo caldo? Batería baja. Cable USB listo. Mi batería está baja. Está oscureciendo. Es inútil. Quiero llorar, pero soy muy macho. Yo saliendo de ver de Güell. Deporte. Vengo inspirado. Yo. Bueno, ya terminé de usar la PC. La voy a apagar. Windows. Suspender. Actualizar y apagar. Actualizar y reiniciar. Latinos esperando que se anuncie que el nuevo Budokai Tenkaichi 4 sí tendrá localización al español latino. Uy, haré como que no vi eso. ¡Anuncian el nuevo Budokai Tenkaichi 4! Los modders al ver que tendrán que crear el Budokai Tenkaichi 5. ¡Con gráficos de la Play 5! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Cuando publicas un meme en horario laboral y reacciona a tu jefe. Muy bien, Bob Esponja Holgazán. Te hallaré. Puedo oler la Teresa 500 kilómetros. Mi foto de perfil en 2014. Yo. Nunca le preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario y a Scooby-Doo la razón por la que puede hablar. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Un dragón de más de 2 metros con un ejército a su espalda con recursos casi ilimitados. Un fontanero gordito de unos 50 metros con la percepción de la realidad bien alterada. Si sabes quién soy, ¿no? Mi puta. Mi mamá que fue a buscar a la fiesta que me dijo que no fuera. Yo bien borracho con el sentido de la realidad completamente alterada. Por favor, que me golpee, que me mate, pero que no me vea así. Lo siento. Lo siento, bro, pero tenemos que sacarte del equipo, porque no haces nada. ¿Cómo de que no? Yo soy el que envía memes y los hace reír. Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. Yo teniendo bloqueo creativo con una experiencia en escritura, de historias y flojera crónica. Chicos, quiero hacer un cómic. Es mi sueño desde que era pequeño. Yo viendo como el nuevo Budokai Tenkechi no tiene los personajes de GT. Allá va mi sonrisa. Budokai Tenkechi 4, Xenobers 2 y Fighters. Ya no quiero verte nunca más. Animales prehistóricos viendo como un mono empieza a desarrollar los pulgares oponibles y comienza a filar rocas y herramientas. El fin del mundo ya está aquí. Ustedes en realidad no son hermanos consanguíneos. Aparece el villano más poderoso del anime. El prota con un power-up, sus recuerdos y un opening de fondo en la mochila. ¡Le está dando poderes! ¡Noooo! ¡Feliz día, hermosa! ¡Gracias, reina! ¡Feliz día! ¡Ay, qué gracioso! ¡Es muy real! Los moders del Tenkechi 3. Al fin descansaré. Y veré el amanecer de un universo agradecido. Cocinar te ayuda a distraerte y reducir el estrés. Y esperando que la comida esté lista. ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Cuando digo algo y suena más ofensivo de lo que esperaba. Cuando estoy en medio del examen y Siri dice ¿No te escucho? ¿Puedes repetirlo más fuerte? ¡Ya! ¡Ya no digas nada! ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Cuando no sabes ayudarlo a salir de ahí, retarlo, reírte, llorar o darlo en adopción. Son solo niños liberando energía. ¡Ay, hija! ¡Ese muchacho no te convenía! Una nace sola y sola se muere. Se comparte, se disfruta, se ama y se quiere. Pero nunca te olvides de quién tú eres. Ni por hombres ni mujeres. ¡Esa es una rola! Te quiero mucho, hija. Tienes todo mi apoyo. Gracias, jefa. ¡Vecina! ¡Ya terminaron! ¿Qué le dije que no duraban ni un mes? De acuerdo, tú ganas. Motociclistas y personas en moto cuando se caen o tienen un accidente. Sí me caí muy fuerte, pero duele más una patada en las pokebolas. Futbolistas cuando se resbalan con una hormiga. ¡Ayúdame de San Mero Doro! Tráiganle una falda a la niña. Hamburguesa, en el anuncio. En el local. ¡Chale, me estafaron! Descubrí que levantarme temprano para salir a correr es más divertido si no lo hace. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! El personaje más poderoso de la ficción. Mi superhéroe que había creado cuando tenía 5 años. ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la peda! Yo intentando dormir. Un hijo de toda su... A las 3 de la mañana. ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Oh, mi amigo no ha posteado nada en un buen tiempo. Voy a ver cómo... En memoria de... Esperamos que los seres queridos de... Encuentren Consuelo visitando su perfil para recordar y conmemorar su vida. ¡Oye, ¿qué pasó? Mi amics después de que le di mil consejos. Apártense, voy a regresar con mi ex. Usted no aprende, ¿verdad? No son delincuentes. Son víctimas de la sociedad. Lo hacen por necesidad. Víctimas de la sociedad cuando calzas el mismo número que ellos. El profe hablando sobre su divorcio. Toda la clase. ¡Ay, qué giro de tuerca! Ahora sí se está poniendo bien buena la historia. ¿Y luego qué pasó? Eres un jugador de NFL ganando millones de dólares y la vida resuelta. Necesito ir a la cárcel. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotes! Yo alegrándome por el nuevo Budoket en Kechi. Bandai con 400 DLCs en la mochila. ¡Gracias! ¡Me gusta el dinero! Un sapo gigante. Haco con la percepción de la realidad completamente alterada. Esta chica es inútil. Parece que te enamoras muy rápido. ¿Qué dijiste, amor? No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso. Ganar la discusión con argumentos válidos. Repetir lo que dijo el otro con voz de... Es un hechizo simple pero inquebrantable. Goku se convierte en dios. Yo con una sentadilla en la mochila. Voy a cumplir mi palabra y liberar mi poder máximo. Espero que estés listo. ¿Quieres ser mi novia? Y no hay duda alguna. El amor se siente en el aire. ¡Oh, mira eso! Mi vecina viendo que llega alguien a mi casa. ¡Rayos! ¿Qué es esto? Es muy, muy interesante. Seguramente tus amigos te apoyan en tu relación. Los amigos. Todos los días beso para que te alejes de ese güey. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Ocurre un problema en la oficina que claramente no me incumbe. Yo. ¿Pero qué pasó o qué? Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? ¿Por qué siempre me invitas a pistear? ¡Porque eso hacen los amigos! Qué bueno, porque luego uno anda batallando cuando hay puro hielo tibio. ¡Llevaré 10! ¿Ya vienes? Sí, güey. Ya me estoy arreglando. ¡Viva las mentiras! Fans de Deku se inen cuando abandonan la escuela y los echan de casa. Llevan un mes sin bañarse y están peleando contra un vagabundo. UF referencia. Yo dando a luz, pero de pronto veo a mi vato riéndose con las enfermeras. ¡Nagataro! Como que ha hecho una cosa divertida, pero... ¡Suscríbete al canal!